Amigos, en Jaral del Progreso si festejamos las fiestas patrias como se debe Y el domingo dieciséis de septiembre del año dos mil dieciocho no iba a ser la excepción Por eso regresa el espectáculo más mexicano de todos Y señor, el jaripeo, acapa, lazo y quien hace Domingo dieciséis de septiembre, lienzo charro de Jaral del Progreso En el ruedo, tres ganaderías de las más reconocidas del estado de Guanajuato Desde el Saús de Villaseñor, ganadería La Sauseña de Felipe Maldonado Llega con el Berlín, Apache, Dominó y Tigrillo Ganadería Casas Viejas de Panchito Rodríguez Suelta sus corazos, el Alcatraz, el Guerrero y el Jabalí Y por si fuera poco, el Tigre de Jofre Contesta con el Correcaminos, Cantinflas y el Borracho Diez corazos increíblemente violentos Para ponerle una prueba de fuego a cualquier charro Por eso los de a caballo van comandados por el más grande de la estancia Y señor, el jefe, Chuche Flores Alisten bien sus cuantos bicharros porque son diez jugadones en el lienzo charro de Jaral del Progreso Y para que el garipeo los disfrutes mejor En los zoos y corridos, se sube al escenario de los grandes Banda Fulminante Banda Fulminante La taquilla es de solamente cien pesillos Este es un garipellazo no apto para candidatos Domingo 16 de septiembre Bien su charro de Jaral del Progreso Banda Fulminante Banda Fulminante Banda Fulminante Banda Fulminante Banda Fulminante